hola muy buenas robianos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de la inmerset europe de murcia si aún nos quedan cosas que contar y en este caso os hablamos de htc vibe que sí que os gusta bastante concretamente por mi parte fue la primera vez que me ponía el casco y la verdad es que alucine esa es la palabra tuvimos la oportunidad de probar castell vr de reality y gracias a david que nos atendió a todo el equipo de real virtual que no no éramos pocos y bueno que contaros yo alucine la primera vez que me puse ese htc esa nitidez que no estás acostumbrado estamos todos los días con él con el dk2 y me llamó mucho eso y luego la baja persistencia esa respuesta perfecta del tracking flipante no sé vosotros sin duda digo como se puede ver en el vídeo te da pie a eso no agacharte a empezar a buscar y gracias también a la demo de david que tenía pues eso la calidad de las texturas la fotogrametría que te permitía pues eso fijarte en detalles y nada y bastante bastante bien yo hay que decir que no era mi primera vez como sabéis sino la segunda y eso y volver a a ponerte el casco y recordar aquello que sentimos allí en la gamescon que álvaro se acordará que fue fue increíble una pasada verdad en este caso como dices pues pudimos recordar y fijarnos un poco más detenidamente no sin esas prisas del momento y pues probar la baja persistencia del casco ya veremos más adelante el vídeo como me llamó la cabeza en esta demo en concreto no podíamos no tenía muchas opciones o por lo menos no las usamos mucho de los controladores no pero podríamos ver representado como se ve justo ahora mismo en el vídeo esos controladores y comprobar como la respuesta era perfecta si efectivamente lo único que podías hacer con el controlador era un poco como en the gallery que era teletransportarte a otros lugares en los que ya te quedabas corto en la habitación no tal que te salía las típicas barras azules de que no podías seguir andando pues te podías teletransportar el sistema está bastante bien para evitar mareos sobre sobre todo sin tener que avanzar con el stick aquí fue el momento en que se puso en el barranco ese asomado y no quería no quería dar el paso auténtico vértigo ahí está la mano ahí en la barriga es que la cosa impresiona sobre todo en esta demo se aprecian muy bien las alturas y el mareo también recalcamos que nadie ninguno nos mareamos en absoluto sí incluso moviendo la cabeza a lo loco como tú claro eso que he comentado antes me movía para todos lados precisamente para ver esa respuesta del tracking y es que es inmediata y además si lo sumamos el hecho de poder andar por ese espacio el mareo está demostrado prácticamente que si existía era fruto del mover el stick derecho con los controladores clásicos y no sentir esa inercia en nuestro sistema de equilibrio y demás todos moviéndonos por aquí aparte de eso de incrementar la sensación de presencia no hay mareo ninguno que me hace gracia las posiciones las que salía ahí de rodillas y tal pero todo era porque tenía en la cueva el techo pegado y entonces te tenías que dachar un poquito y es que claro tu cerebro se creía que estaba ahí dentro y era muy, bueno eso era la fotogrametría, muy realista la imagen que estaba escaneada de esos restos arqueológicos que no sabemos cómo ver exactamente pero supuestamente son reales bueno el momento que todos esperábamos desde esa mañana que conocimos que David se había descargado Epic Showdown pues estábamos todo el día diciéndole a David bueno tienes que ponernos la demo y al final justo cuando nos quedamos solos que se fue todo el mundo pues tuvimos el momento Showdown que la verdad que hay que decir que fue increíble increíble, fijaos que ahí en este caso o sea quizá la escala por desgracia no estaba ajustada perfectamente quizá por esas prisas la acaba de descargar David pero fijaos como al principio del vídeo pues me agacho precisamente para ponerme a la altura de esos soldados ¿no? pero la acción es instantánea a cámara lenta vemos cómo pasan balas, trozos de metralla sí, para que os hagáis una idea lo que tuvo que hacer era subir el suelo digamos que cuando sales en el cargador en la pantalla blanca antes de poner cualquier demo veías el suelo más arriba no, es que puede ser, fíjate en el vídeo estábamos un poco más elevados yo por eso me agachaba y aún así estoy a la altura del coche cuando está pasando por encima supuestamente esta parte también muy épica momento Matrix total ¿no? momento Matrix yo lo intenté, fíjate ahora es cuando lo intento y justo me di cuenta que está el copiloto, bueno el copiloto o alguien que estaba dentro del coche dentro no te aguantan las piernas ahí no, es que presiona bastante y las posibilidades de eso, de un juego de tiro, siempre pienso lo mismo ¿no? pero bueno, es increíble aquí te falta el arma y bueno, las proporciones de este bicho también eran impresionantes tenerlo justo delante pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima hasta la próxima y